Y cambiamos de tema para hablar sobre Evelyn Morales, una pequeña de tan solo tres años que falleció en 2019, al parecer por manos de su padrastro luego de un hecho de violencia intrafamiliar. El día de hoy se llevaría a cabo una audiencia, sin embargo, la juez de control de garantías la aplazó para el mes de septiembre, lo que deja en impunidad este caso, por lo que su familia sigue exigiendo justicia. El primero de abril de 2019, Evelyn Morales, esta pequeña de tan solo tres años de edad, perdió la vida en medio de un hecho de violencia intrafamiliar, donde su madre y padrastro le habrían propinado una fuerte golpiza. Y hoy, después de más de cinco años y múltiples intentos de continuar el juicio, la audiencia fue cancelada. Este caso ha transcurrido muy lento porque siempre la defensa de Diego siempre ha dilatado las audiencias, el abogado de confianza siempre inventa cualquier patraña para dilatar las audiencias. El padrastro duró dos años en la cárcel esperando que la etapa procesal continuara, sin embargo, por vencimiento de términos fue dejado en libertad y a hoy no se conoce su paradero, por lo que la abuela de la pequeña teme porque no haya justicia. La madre de la niña, a ella la condenaron a 74 meses intramural, pero la defensa hizo una apelación, por lo tanto también se encuentra en libertad, o sea, no ha pasado nada. La próxima audiencia quedó programada para el 26 de septiembre y se espera poder escuchar a los testigos del caso para que la jueza que tiene el proceso emita una nueva orden de captura. Yo en este momento hago un llamado a los juzgados, a la Fiscalía General de la Nación, a las altas cortes, hasta al presidente, para que haya una justicia realmente justa en estos casos para nosotros las víctimas y unas condenas ejemplares para quien se meta con nuestros niños. Esta mujer, quien lleva más de cinco años buscando justicia, espera que esta llegue para ella y todos los niños y niñas que han sido vulnerados en el país. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.